El accidente de tránsito se suscitó donde una camioneta colisionó con un camión de alto tonelaje. El incidente ocurrió en la cumbre carretera Los Yungas. Un acto directo con un camión fatal ahorita. De acuerdo a los testigos del hecho, el conductor de una camioneta que venía del sector de la Asunta perdió el control del vehículo e impactó a un camión que iba por delante, dejando daños materiales de consideración.